¡Muy bien! Bien, veo y hago agradecimiento y homenaje a los jóvenes que han hecho esta pequeña antología de algunos textos míos y leo, aparte de ese poema que acaba de leer la maestra y que se ha convertido en una especie de himno de mis textos, es de los que más se ha reproducido, traducido y difundido. Es el poema Cuatro, del Tigre en la Casa, que es un libro publicado hacia varios decenios, en 1970. Pero algunos de los textos que también más se han publicado y traducido y leído son estos, que no son por cierto nada optimistas, eran poemas oscuros, de los que titulé en la sección llamada Grande es el Odio. No, grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con la fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia apenas, dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos en el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de existencia. Y la segunda parte de ese texto es la que sigue. Y el miedo es una cosa grande, como el odio. El miedo hace existir a la tarántula, la vuelve cosa digna de respeto, la embellece en su desgracia, rasura sus horrores. ¿Qué sería de la tarántula pobre, flor zoológica y triste, si no pudiera ser ese tremendo surtidor de miedo, ese puño cortado de un simio negro que enloquece de amor? La tarántula, aufbäcker, que vive enamorada de una tensa magnolia. Dicen que mata a veces, que descarga sus iras en conejos dormidos. Es cierto, pero muerde y descarga sus tinturas internas contra otro, porque no alcanza a morder sus propios miembros, y le parece que el cuerpo del que pasa, el que amaría si lo supiera, es el suyo. Y lo este, que ya leyó la maestra y que leyeron en la mañana algunos jóvenes, y que fue concebido, lo repito, y no, yo nunca pensé que tuviera tanta repercusión, que es el poema número cuatro del tigre en la casa, que fue concebido como un canto, más que como una serie de metáforas. Yo lo leo de esta manera, se los leo a ustedes. Que tanto y tanto amor se pudra, oh dioses, que se pierda tanto increíble amor, que nada quede, amigos, de esos mares de amor, de estas verduras pobres de las eras, que las vacas devoran lamiendo el otro lado del césped, lanzando a nuestros pastos las manadas de hidras y langostas de sus lenguas calientes. Como si el verde pasto celestial, el mismo océano, salado como arenque, hirvieran. Que tanto y tanto amor y tanto vuelo entre unos cuerpos al abordaje apenas de su lecho se desplome. Que una sola munición de estaño luminoso, una bala pequeña, un perdigón, inocuo para un pato, derrumbe al mismo tiempo todas las bandadas y desgarra el cielo con sus plumas. Que el oro mismo estalle sin motivo. Que un amor capaz de convertir al sapo en rosa se destroce. Que tanto y tanto una vez más y tanto, tanto imposible amor inexpresable nos vuelva tontos, monos, sin sentido. Que tanto amor queme sus naves antes de llegar a tierra. Es esto, dioses, poderosos amigos, perros, niños, animales domésticos, señores, lo que duele. Y otras están recogidos aquí en esta antología imágenes del tigre de las que más me llamaron a mí mismo la atención cuando logré redactarlas porque eran desde el punto de vista sonoro y literario más afortunados que otros es esta, este texto que titulé El Cepo. Vacía la trampa de oro sobre dorada el oro sobre el oro de esperar inútilmente al tigre. Oro en el oro el tigre incrustación de carne en furia el tigre mina de horror llaga fosforescente que atraviesa la sangre como el pez o la flecha rastro de sol. La selva se ilumina abre sus ojos para ver pasar la luz del tigre y a su paso midas las hojas las hojas flores desprevenidas crótalos dormidos ramas a punto de nacer libélulas doradas de por sí gemidos de cachorros se doran se platinan y el tigre pasa frente a la trampa absorta amada y la trampa lo mira dorándose pasar la fiera huele acaso la insolente carnada convertido en rubí lame sus brillos secos de aparente jugo pisa en vano el aterido resorte de cristal o nácar del cepo inerme ahora escape el tigre y la trampa se queda como la boca de oro del niño frente al mar este es un poema que está sido muy traducido incluso algunos jóvenes han dado título a una revista de poesía con el de este poema es la entrada de un poema de un libro publicado en 1989 se reeditó inmediatamente en la editorial vuelta que titulé tabernarios y eróticos el poema se titula caja negra la noche cerraría sobre las almas todos los sueños toda la sangrienta memoria las pasiones más pútridas los amores más bellos las más altas traiciones los estupros los estupros más viles los delitos incruentos y preciosos de los amantes perseguidos los crímenes también de los impuros toscos chacales de la urbe los secretos más crueles de la felicidad y del dolor los crímenes imaginarios heroicos bucaneros de los adolescentes incestuosos la clave de la guerra entre hermanos punto fino el solapado origen de toda la tragedia el ojo mismo para contemplarlos están todos ahí en la caja negra nuestro centro invisible y expansivo que vibra entre la válvula cardíaca y el florecido sexo al que servimos con suerte desigual pero nunca ha de abrirse todo a su alrededor ha de morir si ella se abre agujas cardos ha de volverse el agua que se bebe si ese turbio corazón se rompe sobre las almas cerraría la noche si esa caja se abriera en las entrañas de una sola criatura del frágil universo como si se rompiera el corazón de Dios la miel enferma del panal está en la caja Freud se traumara con la idea de ese custodio visceral ángel interno que nos protege como un tumor benigno de la vasta miseria se han de romper las naves ha de astillarse el aire como el vidrio corriente pero la caja no Dios puede enloquecer y ha de quebrarse al fin como un volátil superior pero la caja no y del mismo libro tabernarios y eróticos fue bastante reproducido leído y reeditado pues en esta sección a veces quienes quienes hemos leído y estudiado filosofía tenemos ideas para un ensayo que no tenemos tiempo o humor o espacio para escribir y lo llevamos a los textos esta reflexión sobre las obras de platón que es la belleza que el bien que el bien cuáles son las formas universales de la moral le titulé por eso socráticos y aberrantes como sabemos que esta seductora esta criatura indescriptible es una bella moza de verdad un ejemplar genuino de perfecta de única hermosura si no sabemos que es lo bello en general no es el saber hipias gracioso el que permite con certeza y hielo descubrir la carnosa incierta luz de tal ternura un tenso muslo un pecho que levanta una dulce entrepierna esta grupa apretada el arca de este cuerpo un rostro que deslumbra es el feliz dolor que ellos producen sin saberlo en fibras vísceras ocultas líquidos de adánica inocencia el universo es hueco está vacío no existen los modelos superiores hipias solo existe esta beldad o aquella por algo decía algún filósofo me parece que era no estoy seguro ahora que toda la filosofía contemporánea no es más que notas al pie de página de la filosofía de platón creo que buena parte de la literatura es lo mismo ese poema por supuesto alude a la imposibilidad de la belleza universal que con gran ingenio platón resolvió diciendo que aunque no había manera de establecer criterios absolutos para el bien y el mal en la tierra pues los hombres los tomaban de un topo surano un cielo superior donde los modelos plásticos del bien de la belleza o de la moral estaban ahí para iluminarnos por supuesto no sostengo esa teoría idealista y genial de platón pero señalo que a eso se refiere esos textos y rara vez hablando de lo que decía yo en la mañana los lectores aún los cultos suelen ver el poema sin ver la cara oculta de esos planetas donde están las referencias donde están las pistas que permiten interpretar un texto y otros libros que he publicado sobre el tigre en la casa han sido perdón el micrófono en la mano es una traición es muy difícil estos sonetos que eran un homenaje al viejo poeta Renato Leduc que la música popular llegó a la celebridad pues poniéndole ritmo y música al celebrismo poema sobre el tiempo de Renato Leduc sabia virtud de conocer el tiempo a tiempo amar y desatarse a tiempo y cuando murió Leduc se me ocurrió pues redactar de golpe una serie de sonetos en homenaje al simpaticísimo ingenioso y extraño poeta que era Renato Leduc que murió casi centenario y estos textos y estos textos han sido seleccionados para antologías sobre poemas sonetos y ejemplares textos de la literatura mexicana actual en ediciones españolas y mexicanas leo leo de ellos sólo el tigre más alto muere a tiempo antes que lo destruyan a destiempo buitres moscas y otras larvas del tiempo que para el buen llantar toman su tiempo termina al filo de la noche el tiempo de los que salvos mueren de su tiempo sin dar respiro tregua tiempo al tiempo contra Dios contra el mundo contra el tiempo nadie con luz puede vencer al tiempo porque la luz perece con el tiempo están hechas penumbra y luz de tiempo el tigre es alta luz pero no es tiempo el tiempo tigre puro es todo el tiempo y el tigre y luz y mundo son del tiempo bueno y otro más de esa serie sobre el tiempo y sobre Renato Leduc al tacto cuento el oro y cuento el tiempo y pierdo siempre el tiempo y pierdo el oro pues pierdo el oro por ganar el tiempo y el tiempo pierdo por ganar el oro compro para vivir oro con tiempo y después pago el tiempo con ese oro aquel perdido tiempo era de oro y aquel oro tan pobre puro tiempo son lo mismo sabemos tiempo y oro y en desigual medida es muerte el tiempo y muerte como el aire ausente el oro oro se vuelve el polvo con el tiempo enamorado polvo polvo de oro que es menudo caer es oro es tiempo bueno este es simplemente un agradecimiento y un homenaje a los jóvenes que han escogido estos poemas para una antología por ellos preparada en Monterrey entre otros se encuentran estos que son poemas de otros tigres un libro de 1916 95 el león el viejo rey es carnicero si pero tiene cara de comensal goloso de emperador derrocado sin violencia una buena persona de gentiles costumbres con habitual mesa emprendes el león es más un cánido barbudo que un felino el tigre en cambio torba mirada de fascineroso pasa veloz guapeando por la selva el loco saturnino de la casa o del monte el solitario pozo de su sangre sin fondo guarda morado fango de mordiente dentina como la sangre del diablo su tío abuelo eblis según textos orientales también en nuevo león se hizo hace dos años esta antología donde se recogen poemas que no están en antologías anteriores estos son también textos de otros tigres como ya dije es un libro de 1995 que estrené con textos y epígrafes de Borges de Octavio Paz y en la presencia del mismo poeta en alguna lectura en el extranjero también recordaba yo en la mañana que siguiendo las enseñanzas de Borges que anotaba que cuando los poetas y los escritores envejecemos empezamos a repetirnos me disculpé en ese prólogo a ese pequeño librito de volver sobre el tema obsesivo del tigre y escribí en esta en esa edición este que se llama tigre al espejo sabe el tigre que es tigre se sabe monstruo carnicero inmenso vallenáceo felino como es sabe que tiene cuerpo dagas en las fauces rayada infernalmente piel y alma asignada de tal tigre lo sabe y bien su espejo es otro tigre su carnal reflejo la espalda de ese espejo una tigresa se mira en el estanque pero no se descubre no se mira como él como ese tigre con un sangriento y un rayado yo contempla simplemente allí en el agua a un compañero al otro tigre al tigre del espejo que en carne enfrenta a veces y bebe a diario tigres en los aguajes donde se hallan tranquilos y en los ríos que siempre arrastran sus cuerpos sus imágenes al mar debo decir que bueno volviendo sobre temas tan agotados me pasó con otro libro inspirado en unas traducciones extensas de Rainer María Rilke sobre las rosas un libro de su ciclo francés que no todo lo que ocurre se publica hay que tratar que de alguna manera aporte alguna cosa y en ese librito sobre las rosas así se titula decía yo en el prólogo cómo escribir poemas sobre algo hace milenios agotado como la rosa imagen de la belleza imagen de la perfección etcétera pero si eso es posible eso quiere decir que la rosa que la lengua son inagotables y el universo también este otro más un huracán de tigres contra el mundo eso será eso será el final una rayada hoguera alguna lluvia de colmillos mayores un torrente de zarpas un resplandor solar hecho cuchillos navajas libres de barbero los tigres mismos todos serán batidos rotos desarticulados por tal tigresca universal catástrofe será la guerra última del cielo leo uno más para no extendernos demasiado se ha tragado su noche esta pantera se ha bebido un mal sueño en solo un sorbo ha masticado hambrienta palmo a palmo su sombra era noche cerrada con dos terribles lunas llena de luz como era en su negror atlético encendido candelabro de la muerte en el bosque ya es la perpetua noche y está ciega ya son pardos y secos sus jugosos fanales no es garra ni arma buena el pobre olfato de los grandes felinos que tal catarro cósmico padecen solo tiene ya el ángel del oído para entender la música rastrera y enemiga de sus antiguos subalternos no se defiende ya de las menores vestezuelas que la ofenden y ya no mueve un músculo parece un bronce frente a un parque antiguo que han condenado a la demolición bueno pues vamos a abrir esta sesión para las preguntas que ustedes ya tengan a ver alguna pregunta por allá a ver hola buenas tardes felicidades y en nombre de la universidad de regia montana gracias por este momento que yo creo que todos los asistentes disfrutamos mucho al escuchar sus poemas primero que nada me gustaría saber cuáles son los principales factores que motivan la inspiración que nos expresa nunca sabe el escritor cuáles son los factores que motivan inspiración si es que la inspiración existe las músicas las musas no suelen acudir cuando uno las invoca o las cita o acuden muy caprichosamente cuando quieren pero evidentemente pues los factores de un trabajo literario tienen que ver con la formación de lector que uno adquiere cuando llega a cierta madurez y a cierto nivel de cultura cuando yo era muy joven los factores eran pues todos los poetas admirables que en la juventud descubrí Lorca López Velarde Pellicer y uno tiende sobre todo cuando no tiene una grande formación una grande formación cultural a imitar libros a copiar inconscientemente o a encontrar caminos ya hallados por otros autores el drama del autor no es buscar factores sino hallar algo nuevo que llevar a la página en blanco algo que no hayan dicho otros autores cosa en general imposible casi todo ha sido hecho por otros autores pero en fin aunque los temas son los mismos la novedad que se puede dar a un texto pues es la de la propia habla la propia biografía la de las propias experiencias cuando el poeta si está ligeramente o medianamente dotado es muy joven suele con frecuencia creerse insuperable y genial a mí me pasó eso en la infancia pero cuando empecé a ver la grandeza y a conocer la grandeza de la grande poesía española desde los siglos de oro en adelante la de la inglesa la de la francesa y la de otras comprendí que somos minúsculos frente a la enorme cantidad de gigantes y creadores que nos preceden y de los que no podemos sino aprender esos son los verdaderos factores bueno gracias ya nos había mencionado usted que podemos contar una actitud muy pesimista en su obra inclusive nihilista creería yo en por ejemplo los poemas de El tibre en la casa podemos hablar del nihilismo en su obra que hay detrás de esta actitud como pesimista por ejemplo el amor en su obra yo creo se ha dicho por cierto y soy bastante escéptico en general respecto a la política a la humanidad entera que no creo que ande marchando bien ni que termine bien a lo largo de la historia que nos queda por vivir a los humanos no a mí mismo que no me queda tanto se ha dicho que hay nihilismo hay escepticismo pero debo decir una cosa estamos en una era y no ahora sino desde el final del siglo 19 posiblemente en que todos los grandes autores podrían ser acusados de oscuros y de nihilistas y de escépticos nadie puede decir es que la obra de Baudelaire el fundador de una de las más grandes corrientes en fluyentes formas de líricas de la poesía contemporánea era un optimista tampoco lo es Joyce tampoco lo es Pound tampoco lo es Kafka tampoco son optimistas los grandes autores contemporáneos creo que es algo que no está precisamente en el alma del que escribe a mí desde luego no me gusta la destrucción del hombre no me gusta la corredad no me gusta la tortura pero vivimos en el mundo al que no podemos no podemos renunciar vivimos en un mundo que nos marca con su oscuridad en un mundo de fundamentalismos de injusticias de miseria de latrocinios de atrocidades de todo género de intolerancia fanática y de opresión como podemos ser optimistas el nilismo no está en el alma el que escribe sino fuera de él buenas tardes vengo de la universidad de nuevo león un tema usted como mexicano eduardo este que opina de lo que se está viviendo ahorita en la política en méxico pues la misma que tengo sobre toda la política del mundo hay gente bien intencionada en lo que se refiere a la política pero la marcha de la política pues es siempre depresiva no creo que la política ni la de méxico ni la de otros ya he dicho que soy un agnóstico un escéptico que la política ni la de méxico ni la de otros países vaya a llevar a buen puerto a la humanidad yo fui optimista en la juventud por supuesto anduve en la militancia ultramontana y en la utopía del marxismo y del socialismo y del hombre nuevo ya no es no creo en eso ni creo que la política haya llevado a ningún buen puerto a las organizaciones que fueron amparadas por regímenes socialistas claro que si hubiera como se ha dicho muchas veces una sociedad realmente democrática y humana pues yo sería partidaria de ella partidario de ella pero no veo el camino para que eso ocurra las cosas andan cada vez más mal en el capitalismo en el socialismo en los países que tienen gobiernos socialdemócratas no anda nada bien la humanidad y si anduviera bien alguien lo sabría bueno muchísimas gracias por sus palabras y darle vida a su poesía con su voz la apreciamos mucho y de parte de la Universidad de Monterrey mi nombre es Caramnerio me gustaría preguntarle cuál ha sido su relación con la música como poeta bueno la música es un territorio no conceptual un territorio específicamente puro no requiere traducción la música pero la apreciación de las grandes obras musicales si requiere formación por supuesto sean de origen popular mexicano ruso alemán o italiano la música pues no es conceptual no hay ideas en la música aún la música narrativa pues es simplemente una cierva de la literatura y de las ideas pero no es no son las ideas lo que da a un obra musical a un obra musical su riqueza soy un melómano y una persona enterada del curso de la música en el mundo ya decíamos por ahí mi amigo Ernesto de la Peña un sabio y melómano como yo que realmente nosotros somos desde el punto de vista de la información musical pues muchísimo más sabios que Mozart y que Haydn y que Wagner y que todos los demás músicos del pasado ¿por qué? porque ellos no disponían de los instrumentos electrónicos y las posibilidades de información de que nosotros poseemos lo que no tenemos es el talento de Wagner ni de Mozart ni de Chopin ni de los grandes creadores la música es entonces desde el punto de vista de su riqueza armónica pues muy superior a la literatura desde luego la literatura muestra riquezas de sonido y armonía pero comparadas con una obra de Wagner o una de Richard Strauss o de Stravinsky pues la riqueza musical de la poesía es paupérrima porque este tigre que tú creas pues entiendo que se genera unas décadas antes pero en esta en esta época cómo se siente ese tigre se siente rodeado en una selva con otros animales o con tigres más grandes o más feroces o cómo cómo ha cambiado la percepción de ese tigre a través del tiempo en México pues creo que la percepción de ese tigre no ha cambiado nunca por ejemplo en la Biblia el tigre un tigre negro una pantera es nada menos que el símbolo de Cristo de Jesucristo Jesucristo era la lucha contra el mal contra la injusticia pero también el rigor el combate con la violencia que lo rodeaba y esa violencia pues continúa alrededor de todos los hombres ustedes creen que alguien ha seguido el consejo fundamental de Jesucristo amados los unos a los otros no lo que hemos hecho es odiarnos es oprimir a los demás destruir somos egoístas Whitman decía me encantan los animales porque no tienen gusto por la propiedad no se quejan de nada no reclaman nada a su creador la criatura siniestra el verdadero tigre es el hombre el hombre lobo del hombre lo han dicho los socialistas incluso como ha sido la maduración de su voz como poeta como contempla usted ahora sus primeros trabajos como ha ido cambiando y bueno la segunda pregunta es sobre este pesimismo de los poetas jóvenes regiomontanos que si bien se puede relacionar con el clima de violencia en la ciudad que función podría tener la poesía en medio de toda esta violencia pues por desgracia ningún papel ojalá pudiera la literatura servir de algo para auxiliar en la violencia y en la inseguridad y en la justicia no puede hacerlo desde luego ya he dicho que la poesía es además pues un un una actividad poco estimada para las grandes masas de lectores pero que a la larga si la literatura la gran literatura también la poesía hace influencia en el mundo cautiva las mentalidades transforma los temperamentos y las ideas pero eso es una cosa que ocurre a muy largo plazo y con los milenios que tenemos detrás de buena voluntad y de deseos de que la literatura y los textos morales más brillantes iluminen el camino de la democracia y la justicia eso no ha ocurrido y yo no veo por qué caminos puede ocurrir bueno maestro le quería preguntar más o menos como qué estética usted puede encontrar o encuentra en estos ambientes de arrabal que pinta bastante lucidamente qué estética tiene estos ambientes de arrabal para usted ¿a qué ambiente de arrabal se refiere? por ejemplo en boleros mexican style este bar esta cantina umbrosa ah bueno bueno el poeta no vive solo de la cultura sublime y de los más altos creadores vive del mundo real vive de la lengua popular vive del mundo popular de las experiencias locales desde luego ¿no? yo creo que la gran música popular de México pues nos expresa grandes capacidades creativas y valores y todos los poetas nos apoyamos en eso desde luego no hay que abusar demasiado de ese coloquialismo porque nos volvemos simplemente una antología de poesía arrabalera y de formas verbales del del público que los cultiva Jaime Sabines decía claro que la violencia y las groserías también Octavio Paz lo dice las bajaderías las ofensas las palabras son inocentes los culpables somos nosotros la violencia debe ser utilizada como oro no como moneda corriente también la imagen del mundo popular pues es un elemento de la vida real de México de Alemania de Italia de Rusia y de todos los países ningún poeta ningún gran escritor puede escribir sino del mundo que lo rodea y el mundo que lo rodea no es solamente el de aristocracia y el de refinamiento cultural y estético sino el mundo popular ¿no? ¿qué es Dostoyevsky? ¿qué es Tolstoy? ¿qué es Baudelaire? ¿qué es François Villon? la poesía se alimenta por supuesto del ánimo y de la música y del genio el arrabal claro está mis compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León estábamos platicando el otro día sobre los sonetos que ahorita ya nos están utilizando y usted nos lee uno entonces ahí yo empiezo a preguntarme a mí si todavía es válido fijarnos tanto en la métrica y no tanto en un verso libre porque ahorita creo que la mayoría de nosotros escribimos en cuanto todo lo que hacemos en versos libres o prosas narrativas y es muy rico el soneto pero siento que de alguna manera no nos deja expresarnos tan bien es válido y que sea tan fuerte una poesía libre que no sea tanta métrica bueno te voy a decir esa es una vieja discusión pensar que la poesía contemporánea no atiende a normas y a métrica o a criterios severos de organización rítmica es un error si ustedes leen la poesía de Neruda para dar el ejemplo de uno de los fundadores de la poesía contemporánea en América Latina verán que no hay rime en todos casi nunca hay rime en los poemas de Neruda pero si hay métrica y que la métrica contemporánea es muchísimo más compleja que la métrica clásica precisamente porque reúne las experiencias de la métrica tónica de la métrica clásica de la métrica latina y la digere pero si no hubiera un rigor métrico pues para qué escribir como se dice dividiendo los versos mejor escribir un solo verso de cuatro kilómetros de extensión no no es eso si hay rigor y si hay métrica en la poesía contemporánea y la poesía libre de los grandes poetas es simplemente porque en ellas se ha renunciado pues a las formas clásicas y cerradas de la métrica tradicional los mismos escritores del siglo XVI llegaron a pensar que el alejandrino el verso de catorce sílabas que venía de la métrica francesa y de la latina y de la italiana era una especie de armadura que obligaba al poeta a cerrarse un determinado tipo de ritmo y eso pasó también con el indecasílabo el poeta contemporáneo los más libres Elliot bueno estoy pensando en los grandes poetas Wallace Stevens utilizan todas las formas todas las métricas y también la rima cuando es necesaria desde luego toda la grande poesía es libre pero no renuncia a las a las normas ni a la métrica por supuesto en qué momento uno se puede sentir poeta uno nace poeta o se hace poeta y en qué determinado momento te puedes llamar poeta bueno esa es otra pregunta clásica también se la respondo con palabras no mías sino de Aristóteles el célebre grande filósofo griego que decía hace milenios se puede enseñar técnica prosodia métrica historia de la literatura a una persona hay una sola cosa que no se puede enseñar es el genio el talento la capacidad artística natural que existe en todos los hombres y evidentemente todos los a las personas tenemos capacidades musicales poéticas líricas pero no todos tenemos el talento de Góngora o el de Dante eso se descubre en el camino vuelvo a citar lo que decíamos en la mañana hablando de Whitman que no era ni el más sabio ni el más culto ni el más sistemático de los poetas de su tiempo y era el genio supremo comparado con los grandes técnicos lo dice Borges lo dice todo el mundo que escribían poemas perfectos pero jamás lograron escribir las hojas de hierba y la frase de Borges era esta art happens el arte ocurre y no sabemos cómo entonces enseñarle pintura técnica pictórica a una persona con capacidades es fácil pero que lograr que esa persona produzca la obra de Uchelo o la de Miguel Ángel o la de Leonardo Da Vinci o la del Greco es otro problema no se explica nunca cómo surgen las obras singulares las obras inclasificables entonces evidentemente si hay dotes si yo hubiera estudiado por ejemplo danza pues jamás hubiera sido un gran bailarín porque nunca he tenido dotes para semejante cosa soy uno de los peores bailarines del mundo así que si hay dotes naturales hay capacidades desde luego ¿no? un maestro puede dar he visto muchos casos como ese clases de canto y atender la formación musical de una persona pero si esta persona no tiene oído no tiene voz y no tiene la percepción necesaria para para llevar la gran interpretación de los líderes o de la ópera o de los oratorios de manera grandiosa y profesional pues era siempre un artista mediocre entonces claro que hay dotes naturales pero una persona muy bien dotada se forma ¿eh? el poeta nace pero también se hace ¿cómo? pues leyendo la vieja historia de no lean demasiadas cosas porque eso lo deforma uno es una tontería claro en tanto más información más cultura más experiencia en la obra de los grandes autores tiene una persona pues más fácilmente puede escribir dotada o no mejores textos el poeta también se hace claro aún el originalmente dotado usted comenta que vivimos en un mundo que nos marca con su crueldad y a este mundo no podemos renunciar dice que ningún poeta puede escribirse en el mundo que lo rodea o sea el mundo cruel entonces mi pregunta es todos aquellos poetas que le cantan a la vida o que escriben cosas bonitas sobre los pájaros etcétera etcétera ¿no quieren aceptar la realidad o ¿qué pasa con ellos? bueno la realidad es muchas cosas es fealdad pero también hay belleza tampoco todo lo que he escrito es negativo he escrito poemas celebratorios desde luego hay una parte una parte de siempre felicidad y celebración de la belleza que nos circunda de otra manera pues no seríamos coherentes ni humanos desde luego no es no es una tarea la perversión ni lista para escribir no es algo que se nos impone que se nos da bajo la presión de la realidad pero también se celebra la belleza claro está que sí un poeta por ejemplo escéptico totalmente alguien me preguntó sobre lo que pensaba yo de Fernando Pessoa el más grande poeta portugués del siglo XX es un poeta que también es celebrador de la belleza también canta a la belleza por supuesto todo lo hay César Vallejo uno de los más amargos y terribles poetas del siglo XX dramático escéptico está lleno a lo largo de toda esa obra de poemas celebratorios entonces hay todo en la grande en las grandes obras poéticas por supuesto y artísticas usted dijo que se nace siendo poeta que se tiene que ir formando por medio de la lectura por medio de estar escribiendo pero muy personalmente yo considero que todos los que nacen poetas todos los que nacen pintores alguien un grande le da el flachazo para seguir este camino mi pregunta es ¿qué autor o quién le dio el flachazo para seguir este camino y no haberse ido por la danza? bueno pues porque uno percibe que no tiene tales facultades por ejemplo yo tuve yo tuve tentación y formación además de dibujante y de pintor mi padre era un gran dibujante llegando el tiempo pensé pues que podría yo llegar posiblemente a dibujar y pintar pero primero hay que dedicar la vida a eso a una especialidad segundo nunca creí ser un super dotado para la pintura ¿no? Picasso a los 10 años dibujo pintaba como un dios y casi todos los grandes pintores del mundo lo han hecho ahora hay un tipo de tarea que no permite tan fácilmente la aparición de los niños prodigio aunque Lope de Vega el genio Fénix de los ingenios de españoles y renacentistas de España tuviera grandes capacidades sus obras maestras no son las de la etapa en que escribía en latín poemas a los 5 años las obras son del periodo posterior hay tareas la literatura es una de ellas que requiere mucho más formación así se ha super dotado el autor y hay que señalar que se han frustrado muchos grandes dotados por no desarrollarse culturalmente para hacer una obra mayor eso desde luego eso existe es necesario cultivar el arma por más experto que sea un espadachín tiene que aprender técnica para ser verdaderamente el espadachín mejor del mundo no bastan las dotes naturales y ciertas cosas la filosofía por ejemplo pues no permite que un niño prodigio escribe una obra como la fenomenología del espíritu o como el capital de Marx o la razón pura la teoría de la razón pura de Kant a los 12 años de edad eso requiere una formación mucho más compleja entonces hay ciertas tareas que requieren más trabajo cultural y más lectura y más formación un monstruo como Mozart la música no es conceptual como decíamos si era capaz a los 12 años de escribir obras geniales casi todos los conciertos de violín de Mozart que por otra parte murió muy joven de por sí son obras magistrales pero no implicaban una formación cultural sino dotes absolutamente naturales como la de los pájaros y las obras mayores de Mozart no son esas de todas maneras son las obras de su madurez musical de su madurez cultural con todo y que era un tenía dotes divinas de genio y de compositor hace rato hablamos un poco sobre las influencias y demás entonces comentábamos que cada cosa es Babel es en cierta bueno guarda cierto paralelismo con Muerte Sin Fin de Gorostiza pero por ejemplo en Muerte Sin Fin vemos como un dios asfixiante imposible de alcanzar mientras que en cada cosa es Babel el poeta es el dios no es el que da vida a los objetos entonces me gustaría que hablar un poco más sobre la relación que guarda cada cosa es Babel con Muerte Sin Fin pues no solamente guarda precisamente pues un poema la madurez el intento era hacer exponer una visión de todas las posibilidades del habla poética y verbal no solamente con Muerte Sin Fin era un diálogo pues con toda la policía con toda la poesía que la precede en ese terreno de la poesía metafísica intelectual o la poesía de obsesiones metafóricas y de tropos complejos está detrás Rilke está detrás Góngora está detrás también por supuesto Darío y están todos mencionados dentro del poema hay referencias a todo esto en realidad es un diálogo con la poesía anterior y un rompimiento el poeta que escribe una cosa nueva y original comete necesariamente el parricidio pero el parricidio no implica la del desprecio completo del padre sino su reconocimiento la discrepancia está dentro de una obra que logra decir sobre el mismo terreno o las mismas obsesiones de un gran autor cosas nuevas eso es lo que se intenta hacer no siempre se logra y yo no creo haber logrado con cada cosa es Babel lo mismo que Grostiza en ese milagroso poema que es Muerte Sin Fin ¿qué opina usted de que en estos momentos no hay una verdadera educación humanista en el sistema educativo? ese es otro tema ese es otro tema que pertenece más bien el poeta no es un trabajador social tiene puntos de vista sobre los métodos y los caminos que debe llevar la educación en un país pero no es un educador el poeta el poeta trabaja con materiales culturales y la educación bueno pues es un trabajo práctico y cultural también por supuesto que implica ciertas normas ciertas disciplinas que no son las mejores en México por supuesto alguna vez hablando con un secretario de educación de la última época le decía yo que era mucho mejor la escuela primaria de mi tiempo y que los jóvenes de mi tiempo en la secundaria o en preparatoria aprendían también los de la primaria aprendían más literatura porque la práctica escolar era leer textos de cualquier lengua de la nuestra o la otra traducidos o no para impulsar a los alumnos a interesarse por una determinada labor y una determinada profesión o un determinado arte también la práctica de la música por ejemplo que nosotros hemos abandonado ha hecho que seamos un país prácticamente el alfabeto en música en Alemania hay 300 teatros de música clásica nosotros tenemos uno no hay enseñanza musical tampoco hay enseñanza literaria entonces la práctica educativa por supuesto debe ser revisada pero no por los escritores sino por los técnicos y los maestros entonces